Debido a que el drenaje pluvial del centro de la ciudad permanece obstruido la mayor parte del tiempo, el comerciante José Luis Flores pidió al municipio de Saltillo que construya alcantarillas más amplias para evitar el encharcamiento de aguas que con el tiempo se vuelven putrefactas. Esa alcantarilla siempre ha estado tapada, lo mismo que la mayoría de las alcantarillas del centro, y es un problema que no se ha podido solucionar. Cuando hay lluvias se tapan y hay bastante agua. Pero son alcantarillas muy chicas, en lugar de ser una alcantarilla que barque toda la calle. Sí, definitivamente, y ese problema es no de esta administración, ese problema ha sido ya de varios años, o sea, le puedo decir que más de 15, 20 años, la mayoría de las alcantarillas aquí en el centro de la ciudad están tapadas y no se les ha dado una solución como debería de ser. Urge una solución definitiva para el drenaje pluvial en el centro. Muchos siempre están tapadas y pues el agua se pudre, o sea, por la misma basura que existe, que se tapa, y se pudre el agua, o sea, entonces causa menos, muy malos olores. Entonces, ¿les gustaría que hubiera una nueva, por San Rejado, unas nuevas alcantarillas por aquí en el centro? Claro que sí, o sea, y que sean más amplias, o sea, que puedan recabar más cantidad de agua y sobre todo que no se tapen, yo creo que es una situación que sí le deben de dar solución. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.